El Barrio Caonillas Aquí estamos en el Barrio Caonillas entregando los chequecitos de 100 pesos de todos nuestros ibaritos Para que gocen, para que reciban una buena noticia después de tanta con alivio No es el Barrio Caonillas Ay María, yo soy más gracia Esto es para ti y tu familia Es que ya eres trabajador Gracias Así que, para adelante. Dios mío. Gracias, me lo perdí. ¿Son buenos? ¿Qué? ¿En esta época? La mejor todavía. Por esta ayuda le doy muchas gracias. Que sigan adelante, que Dios les bendiga y que tengan mucho éxito.